Hola amigos, ¿qué tal? Hoy voy a preparar un potaje de berro y se me ocurrió grabar este vídeo para comentarles un utensilio que es muy práctico porque puedes, mientras vas haciendo el potaje, puedes aprovechar y preparar otros alimentos. Y es esto, esta malla que parece un calcetín, pues con esta malla, mientras estás haciendo el potaje, puedes aprovechar y, por ejemplo, llenarla de garbanzos o de judías o también de habichuelas y así haces dos o tres platos en uno, ya que aprovechas, ponen así, los metes dentro, aprovechas y ponen los garbanzos y mientras se hace el potaje, pues ya dejas preparado una ración de garbanzos o de habichuelas que te siguen para preparar otro plato. Acuérdate siempre que cuando hagas un, esto, ¿ves? Esto lo pondrías dentro de la olla o del cacharro que utilices para preparar el potaje. Recuerda siempre que cuando hagas tu potaje, no hace falta que lo tengas muchísimo tiempo en ebullición, ya que la mayoría de los ingredientes que utilizamos al hacer un potaje de verdura, un potaje de berro, pues se podrían comer crudos, se pueden comer crudos, tanto es así que muchos de ellos los utilizamos para hacer nuestros jugos verdes. Así que ya sabes, aprovecha el tiempo, reduce la contaminación del planeta ahorrando energía y prepárate un riquísimo potaje y al mismo tiempo puedes preparar legumbres o habichuelas. Hasta el próximo vídeo y espero que esto haya sido de tu interés. Gracias, amigos. Adiós.